el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes hermanos en cristo jesús los saludamos hoy domingo día del señor demos gracias a nuestro padre a nuestro redentor a nuestro dios vamos a hacer la coronilla al señor de la misericordia pero antes vamos a hacerle una alabanza a nuestro creador como es domingo demosle gracias a nuestro señor pongámonos en las manos del espíritu santo y digamos ven espíritu santo y por medio del inmaculado corazón de nuestra santísima madre la virgen maría inunda nuestros corazones y llénalos con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra desde la página en facebook vamos a tener la programación de la donde adoramos al señor nuestro dios nuestro creador vamos a hacer la coronilla vamos a leer el evangelio del día con la primera lectura y la segunda lectura y vamos a terminar leyendo el capítulo 23 de san marcos de san mateo perdón para estar pues dedicarle al dios nuestro creador nuestro padre esta hora más o menos aproximadamente que le vamos a dedicar así es que váyanse poniendo cómodos y váyanse regocijando en el señor empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoremos al señor y digámosle criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Témpanos y hielos bendigan al Señor. Escarchas y nieves bendigan al Señor. Noche y día bendigan al Señor. Luz y tenieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor. Manantiales bendigan al Señor. Mares y ríos bendigan al Señor. Cetáceos y peces bendigan al Señor. Aves del cielo bendigan al Señor. Fieras y ganado bendigan al Señor. Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor bendigan al Señor. Siervos del Señor bendigan al Señor. Almas y espíritus justos bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Amén. Bendito seas tú, mi Señor. Bendito seas tú, mi Dios. Porque eres bueno. Porque tu amor por mí es infinito. Seas bendito y alabado por siempre. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, te adoro, te alabo, te amo. Eres excelso, mi gran Señor. Cristo, te adoro, te alabo, te amo. Eres admirable, mi gran Señor. Espíritu, ven guíame, golpeame, inúndame con tu presencia. Ven, lléname, Padre. Ponemos las intenciones de Vicky Godínez, Laura Martínez, Chelito Medina y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes en esta adoración que estamos haciendo al Señor, nuestro Padre, nuestro Creador. Vamos a pasar con la coronilla al Señor de la Misericordia. Ahí está nuestro Señor Señor de la Misericordia. Ponemos las intenciones de Laura Martínez, Chelito Medina y de todos nuestros hermanos que se van a hacer presentes. Les damos la mil gracias por recibir al Señor en sus corazones. La lectura también nos da conocimiento. Vamos a hacer la coronilla, pero también vamos a leer el Evangelio del día y vamos a hacerle también la lectura del Evangelio de San Mateo, el capítulo 23. Hay que dar al Señor un tiempo, un momento y Él nos lo gratificará el ciento por uno. Pongámonos en las manos del Señor y que el Señor haga su divina voluntad con nosotros, con nuestras vidas. Ponemos las intenciones de María Loera, de María Alanís, también que está presente para no hacerlos perder más tiempo. Por ahí, confírmeme si el sonido se escucha bien, si la música de fondo está bien o no está muy alta o si no se oye la música de fondo, también díganmelo. Ponemos las intenciones de Gamiriel, Ramiro Alfonso, Güera Banillo, Yolanda Jiménez, María de los Ángeles, Cortés García, de todos. Empezamos con la coronilla al Señor de la misericordia y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu infinita misericordia, propongo nunca más pecar, alejarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes, hermanos. Hagamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos las intenciones de Guadalupe Cruz, Cortés, de Tita y de todos los presentes. Jesús, expiraste Jesús y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ofrecemos esta coronilla por todos los enfermos, por el fin de la pandemia y por cada una de sus necesidades personales que cada uno de ustedes tenga. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. 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 Ilica Pérez, María Loera y de todos los presentes. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Magos Valenzuela, que está acompañándonos también en esta coronilla que estamos ofreciendo por el fin de esta pandemia, por la sanación de nuestros enfermos. Y también en acción de gracias a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Rey. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de María Pineda, Yolanda Jiménez, Angélica Pérez, que pide también por todos los enfermos del mundo entero, por las almas del Santo Purgatorio, por Berta Elena, Doledo. Y todas sus demás intenciones las ponemos ante el Señor de la misericordia. Vamos ofreciendo esta coronilla y esta hora al Señor y a nuestro Padre, el Creador. Démosle una hora al Señor, a nuestro Creador, y Él nos dará un ciento por uno del tiempo para pasarla con nuestros seres queridos. Ponemos las intenciones de María Vega también. Los invito a que compartan esta transmisión para que podamos llevar más almas consagradas a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, el Creador. Estamos también pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Reina del Purgatorio, para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Misericordia, por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ponemos las intenciones de William Martín, de Raquel Briones, María de la Luz Gutiérrez. Estamos ofreciendo esta hora de la misericordia al Dios creador por el fin de la pandemia, porque se sanen los enfermos y por cada una de nuestras necesidades. Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes y los que se van a hacer presentes más tarde. Pedimos al Señor de la misericordia, nuestro Padre, el Creador, que escuche nuestras súplicas y pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que las presente ante Él. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. A ti, Madre Santísima, te pedimos la intercesión por cada uno de tus hijos aquí presentes, que escuche sus necesidades y las presentes ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te ofrecemos la salve, Madre mía, para que con esta tú tengas esa mayor potestad sobre nuestras intenciones que tenemos, Madre mía, y las presentes ante tu Hijo. Y decimos todos juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Ponemos las intenciones de Francisco Chimeyo, de Yolanda Jiménez, Raquel Briones, y de todos los presentes. Muchas gracias por recibir al Señor en sus corazones, por estar presentes y estarles ofreciendo estos momentos. Él os gratificará el ciento por uno. Estamos haciendo al Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, también la adoración. Y vamos a hacerle también la alabanza y la adoración de hoy domingo por la vida que Él nos da. En gracias, vamos a adorarlo con la víspera de la mañana. Esto se lee en la mañana, pero todavía acá en California es mediodía ya, una de la tarde, dos de la tarde van a ser. Quizás ya deberíamos de leer ya la oración más tarde, pero vamos a ofrecerle al Señor la oración a nuestro Padre, a nuestro Creador. Les invito a que compartan, que compartan estas oraciones que estamos haciendo a nuestro Padre, el Creador, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Madre. Pero más que nada, ahorita pasamos a la etapa donde vamos a adorar al Dios Creador, al Dios Padre. Y vamos a dejarle aquí la estampita en frente del Señor de la Misericordia. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, como lo pueden ver. Pero vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Creador, al Dios, que nadie lo ha visto, a nuestro Creador. Esta es la imagen que solamente representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero todos sabemos que y creemos en un solo Dios, en un solo Creador, que es nuestro Padre. Sin hacerlos perder más tiempo, pongámonos en las manos de nuestro Creador y empezamos con la adoración. Dios mío, ven a mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hipno, luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria. Jesús, luz de los mortales, te saludamos, Señor, oh luz del mundo, que traes en tu rostro sin pecado, pura la divina imagen. Cuando el día se oscurece, buscando la luz amigable, nuestras miradas te siguen, a ti, lumbre inapagable. Salve, Cristo venturoso, Hijo y Verbo en nuestra carne. Brilla en tu frente el Espíritu, das el corazón del Padre. Es justo juntar las voces en el descanso del viaje, y el himno del universo a ti, Dios nuestro. Cantarte. Oh, Cristo, que glorificas con tu vida nuestra sangre. Acepta la sinfonía de nuestras voces filiales. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque viene a ti el Salvador. Aleluya. Salmo 112. Alabado sea el nombre del Señor. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Leemos el Salmo 112. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Alégrate, Jerusalén, porque viene a ti el Salvador. Aleluya. Leemos Salmo 115. Acción de gracias en el tiempo. Por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Tenía fe, aun cuando dije, ¡Qué desgraciado soy! Yo decía, en mi apuro, ¡Los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos. En presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor, la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos. En presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor. En medio de ti, Jerusalén. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Aleluya. Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. El Hijo de Dios aprendió, sufriendo, a obedecer y se ha convertido para los que obedecen en autor de salvación eterna. Aleluya. Leamos la lectura breve de Hebreos 13, del 20 al 21. El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos por la sangre de la alianza eterna, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en ustedes lo que es grato en su presencia, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Todos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría, tus obras, todos tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, todos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Vamos a poner nuestras intenciones y digamos, ¿cuántas son tus obras, Señor? Recordando la bondad de Cristo, que se compadeció del pueblo hambriento y obró en favor suyo los prodigios de su amor, dígamosle con fe. Escúchanos, Señor, respondemos. Escúchanos, Señor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad. Haz que no sean estériles, sino que den fruto, encontrando un corazón noble de nuestra parte. Escúchanos, Señor, respondemos. Dios nuestro, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo y enciende en ellos el fuego de tu espíritu. Haz, Señor, que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos. Respondemos, escúchanos, Señor. Y todos, juntos edifiquemos al mundo cada vez más humano. A ti, que eres el médico de las almas y los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos y des la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Todos decimos, escúchanos, Señor. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos aquí presentes y sus necesidades y las mías propias que tú sabes, Padre Santo desde el fondo del corazón nuestro. Tú las conoces y sabes cuáles son, Padre, te las presentamos. Yo, en especial, y todos tus hijos presentes, te rogamos, Señor, que escuches nuestras súplicas y por la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, te lleguen a ti. Oremos, escúchanos, Señor, todos, escúchanos, Señor. Dígnate agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, porque Jesús ha resucitado. Todos somos hijos de Dios, por eso, nos atrevemos a decirte y te pedimos que nos escuches, Señor. Todos, escúchanos, Señor. Alabemos la oración que nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesús, nos enseñó y todos juntos digamos para la petición de nuestras súplicas el Padre nuestro y todos juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, todos decimos Amén. Hemos concluido la lectura de adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, el Creador y el Redentor. Ponemos las intenciones de Francisca Villafranco, Teresa Delgado, Laura Martínez, Yolanda Jiménez, de Lucelva Fernández, de Lucelva Fernández, de Lucelva Fernández, de Lucelva Fernández, perdón. Vamos a pasar con la lectura del día de hoy, de nuestra liturgia según nuestra Santa Iglesia Católica. la lectura del día o el Evangelio del día junto con la primera lectura. El Evangelio del día es de según San Lucas el capítulo 1 del 1 al 4 y del capítulo 4 del 14 al 21 y vamos a leer también la primera lectura y la segunda lectura. Estamos en las manos del Señor y le estamos ofreciendo esta hora a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador y a nuestro Redentor por todo lo que nos ha dado y estamos pidiendo por la sanación de todos los enfermos, por el fin de la pandemia y por cada una de sus necesidades y sus intenciones. Si no tienen tiempo de terminar de seguirnos, compartan esta transmisión y también pueden guardarla y pueden seguirnos más tarde cuando vayan teniendo tiempo, pero es bueno entregarle a nuestro Padre un tiempo para que Él nos lo sepa gratificar y nos regrese el ciento por uno. Pasamos a la lectura del día según nuestra liturgia de la Iglesia Católica y vamos a leer la primera lectura del libro de Neemías del capítulo 8 versículo 2 y 4 y del capítulo 6 y 8 del versículo 8 y 10. La primera lectura del libro de Neemías. En aquellos días Esdras Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera llevando para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo pues estaban en un sitio más alto que todos y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor el gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió Amén e inclinándose se postraron rostro en tierra los levitas rostro en tierra los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nemías el gobernador Entonces Nemías el gobernador Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo este es el día consagrado al Señor nuestro Dios no estén ustedes tristes ni lloren porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley vayan a comer espléndidamente tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen pues hoy es el día consagrado al Señor nuestro Dios no estén tristes porque celebrar al Señor es naturaleza fuerte palabra de Dios te alabamos Señor no vamos a meditar la palabra nomás como lo escucharon como la lectura se oyó se empezó a leer desde el amanecer hasta el mediodía cuántas horas son cuatro horas mínimo o cinco horas desde el amanecer seis de la mañana o siete son cinco horas aproximadamente y la gente escuchando y la gente se regocijaba y lloraba escuchando la lectura de la palabra del Señor así espero que muchos de ustedes estén regocijando y estén poniendo el corazón al Señor pasamos con la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios del capítulo 12 versículo 12 al 30 hermanos así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera no soy mano entonces no formo parte del cuerpo dejaría por ser dejaría por eso de ser parte del cuerpo y si el oído dijera puesto que no soy ojo no soy del cuerpo dejaría por eso de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo con que oiríamos y si todo el cuerpo fuera oído con que oleríamos ahora bien Dios ha puesto los miembros del cuerpo a cada uno en su lugar según lo quiso si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo cierto que los miembros son muchos pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies ustedes no me hacen falta por el contrario los miembros que parecen más débiles son los más necesarios y los más íntimos los tratamos con mayor decoro porque los demás no lo necesitan no lo necesitan así formó Dios el cuerpo dando más honor a los miembros que carecen de él para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás cuando un miembro sufre todos sufren con él y cuando recibe honores todos se alegran con él pues bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles en segundo lugar a los profetas en tercer lugar a los maestros luego a los que se hacen hacen milagros a los que tienen el don de curar a enfermos a los que ayudan a los que administran a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas ¿acaso son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿son todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿tienen todos el don de curar? ¿tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios te alabamos Señor hemos leído pues como todos tenemos en nuestro cuerpo diferentes miembros como lo explica aquí la lectura el ojo los pies la mano y no porque la mano no huela no puede decir voy a dejar de ser parte del cuerpo porque pues no lo podría dejar de ser así nosotros con la iglesia todos tenemos algún don y todos podemos servir para la gloria y honra de Dios y si Dios te ha dado un don ocúpalo para ensalzarlo y agradecerle porque todos hemos sido bautizados como lo dice con un mismo espíritu el espíritu de Dios y Dios nos ha dado diferentes dones y talentos y así nosotros como unidad tenemos que ser todos juntos un solo cuerpo y una sola iglesia pedimos por esta por este evangelio que hemos leído de San Lucas de los que todos somos un solo cuerpo la unidad de la iglesia pasamos a leer pues si el evangelio del día este fue el evangelio del día perdón pasamos a leer el evangelio del día mil disculpas evangelio del día según San Lucas capítulo 1 al 4 pongámonos en las manos del señor y démosle un tiempo los invito a que compartan la transmisión para llevar más corazones consagrados a nuestro señor evangelio según San Lucas muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación yo también ilustré a Teófilo después de haberme informado minuciosamente de todo de sus principios pensé escribirlo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto impulsado por el espíritu volvió a Galilea iba enseñando en sus sinagogas todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región fue también a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír palabra de Dios gloria a ti señor jesús hemos pues leído el evangelio del día donde nuestro señor jesucristo leyó en la sinagoga parte de lo que estaba allí y por justa casualidad tocó y dijo esto el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del señor y jesús dijo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír cuando jesús terminó de decir esas palabras muchos se escandalizaron y se rompían y se rasgaban las vestiduras no vamos a a entrar tanto en la meditación de esta palabra del santo evangelio porque vamos a a terminar con la lectura del capítulo 23 de san mateo como les he dicho la la lectura la palabra de dios nos da conocimiento nos da enseñanza y antes que nada les doy las gracias por estar siguiéndonos en esta transmisión que aproximadamente está durando o va a durar una hora porque estamos haciéndole la adoración y la alabanza a nuestro padre el creador y a nuestro señor jesucristo ya hicimos la adoración ya leímos ya hicimos la la coronilla al señor de la misericordia ya leímos le dimos gracias a nuestro padre el creador por este día y acabamos de leer el evangelio del día con la primera lectura y la segunda lectura así pues los invito a que no se vayan que permanezcan en la palabra del señor que continúen nutriéndose entregándole el corazón a nuestro padre a nuestro creador porque como está escrito lo ha dicho nuestro señor jesucristo se nos recompensará el ciento por uno nos la pasamos toda la vida corriendo trabajando preparando comida alimentos sirviendo a nuestros hijos a nuestra familia limpiando y la mayor parte de la vida es el correr y el correr y el correr pero no olvidemos que tenemos un dios un padre al que a él también le debemos todo lo que hacemos le debemos la salud le debemos el trabajo le debemos nuestros hijos le debemos el tiempo que nos está dando de vida y por qué no regalarle a él una hora una hora al día una hora a la semana para que también nosotros seamos bondadosos como él lo es con nosotros seamos como se dice seamos agradecidos con lo que él nos da el tiempo la vida la salud el trabajo los alimentos la ropa el vestido la comunión con tus hijos con tus familiares las alegrías hay que darle gracias al Señor pasamos a la última etapa de la lectura del día de hoy de la alabanza a nuestro Padre el Creador estamos juntando todo lo que hacemos prácticamente diariamente pero en una sola hora y damos a leer el Evangelio de San Mateo el capítulo 23 donde vamos a leer el que nos dice no imiten a los maestros de la ley nuestro Señor Jesucristo las siete maldiciones contra los fariseos que dejó nuestro Señor Jesucristo les dijo ya leímos el día de ayer como le quisieron preguntar al Señor que si deberían de pagar impuestos al César o no el Señor les contestó tráiganme una moneda a quien tienen aquí al César pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios el mensaje del Hijo y el Señor de David leímos también leímos la parábola de los dos la parábola de los dos hijos el que el padre le pidió que hiciera una cosa a los dos y el que dijo que sí no lo hizo y el que dijo que no lo hizo entonces quien de los dos quedó bien con el padre el que dijo que no y al final de cuenta lo hizo hablamos también del banquete de las bodas verdad y vamos a continuar con la lectura del evangelio de San Mateo el capítulo 23 y para no hacerlos perder más tiempo en sus necesidades yo sé que el tiempo muchas de las veces lo tenemos muy limitado pero pidamos al Señor que nos dé paciencia y serenidad para permanecer en sus caminos en la lectura del santo evangelio y ofrezcamos la lectura de este santo evangelio por la purificación de nuestras almas para que por cualquier culpa y pecado que hayamos cometido en nuestras vidas estemos en gracia con el Señor pero más con ello que nuestras almas se purifiquen y se limpien y también en general estamos ofreciendo esta hora por los enfermos y el final de la pandemia y por cada una de sus necesidades e intenciones capítulo 23 de San Mateo empezamos entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés hagan y cumplan todo lo que ellos dicen pero no los limiten porque ellos enseñan y no practican preparan es preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas todo lo hacen para ser vistos por los hombres miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de sus mantos les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro lo que lo que es ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todo y todos ustedes son hermanos no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre el que está en el cielo tampoco se dejen ustedes llamar guía porque ustedes no tienen más guía que cristo el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos porque el que se pone encima será humillado y el que se rebaja será puesto en lo alto siete maldiciones contra los fariseos por lo tanto hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes cierran a la gente el reino de los cielos no entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes hay de ustedes que son guías ciegos ustedes dicen jurar por el templo no obliga pero jurar por el tesoro del templo si torpes y ciegos que vale más el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada ustedes dicen si alguno jura por el altar no queda obligado pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar queda obligado ciegos que vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda el que jura por el altar jura por el altar y por lo que se pone sobre él el que jura por el templo jura por él y por Dios que habita en el templo el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes pagan el diezmo hasta hasta sobra la menta y el anís y el y el comino pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso la justicia la misericordia y la fe allí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro guías ciegos ustedes cuelan un mosquito pero se tragan un camello hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después que lo llenaron de robos y violencias fariseo ciego purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes son como sepulcros bien pintados que se ven maravillosos pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pudredumbre ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas ustedes constituyen construyen sepulcros para los profetas y adoran monumentos de los hombres santos también dicen si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres no hubiéramos consentido que mataran a los profetas así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas terminen pues de hacer lo que sus palabras comenzaron serpientes raza de víboras como lograrán escapar de la condenación del infierno desde ahora les voy a enviar profetas sabios y maestros pero ustedes los degollarán y crucificarán y a otros los azotarán en las sinagogas a los o los persiguirán de una ciudad a otra al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Barakías al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo en verdad les digo esta generación pagará por todo eso Jerusalén Jerusalén que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía cuantas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y tú no has querido por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío y les digo que ya no voy a volver que ya no me volverán a ver hasta que digan bendito sea el que viene en el nombre del Señor palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús hemos concluido de leer el capítulo 23 de San Mateo donde pues nuestro Señor Jesucristo les les tira y les habla directo a los faiseos hipócritas les dice de todo sepulcros balanqueados hipócritas y más porque dice que sigue más las leyes de los hombres que la palabra de Dios y que hacen leyes y cargas pesadas que ellos exigen al pueblo pero ellos no se dignan en cargar y en seguir así pues es la maldición como quien dice nuestro Señor Jesucristo como se llama aquí en el en el título que tiene como les les dice de todo porque a nuestro Señor Jesucristo ellos pues cada rato lo ponían le ponían trampas lo criticaban lo condenaban le decían que comía con los con los pecadores que era un glotón comelón que era que era el el Dios de los demonios infinidad de de cosas que le echaban en cara al Señor cuando el Señor Jesús solamente les trataba de hacer el bien y convivir con todo con todos justos y pecadores con este con toda la gente y con todo el mundo pero ellos como se sentían reyes y se dignaban y se sentían indignos al mezclarse con los pobres con los enfermos con los pecadores y con los que cobraban los impuestos nuestro Señor Jesús les decía hipócritas ponen cargas que ustedes mismos no saben cargar y no siguen los mandamientos de nuestro Dios nos vamos a pasar a retirar hermanos en Cristo Jesús mil gracias por acompañarnos en la lectura del día de hoy mil gracias por regalarle esta hora al Señor a nuestro Padre a nuestro Creador el Señor se los recompensará siendo por uno y te alargará tus días como lo dice la palabra del Señor así es que con fe y esperanza pedimos a nuestro Padre a nuestro Creador al Redentor que escuche todas nuestras súplicas y una vez más nos pasamos a despedir de nuestra Santísima Madre la Virgen María la gran intercesora que tenemos nosotros la Madre que nos dejó nuestro propio Señor Jesucristo cuando estaba expirando en la cruz que le dijo a Juan Juan ahí está tu madre y madre ahí está a tu hijo así pues que nuestra Santísima Madre la Reina del Cielo gracias a nuestro Padre Dios tiene todo el poder gracias a Dios Hijo tiene toda la sabiduría y el conocimiento y gracias a Dios el Espíritu Santo que tiene todo el amor y la caridad para que lo derrame sobre cada uno de nosotros y por eso a ti Madre Santísima te ofrecemos hoy día domingo también estas oraciones que el mismo Ángel Gabriel te dijera tres Aves Marías vamos a ofrecerte un Padre Nuestro tres Aves Marías por todo el poder la gloria y la honra que te dejó Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para despedirnos vamos a empezar con el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ofrecemos esta Ave María al Dios Padre por todo el poder que le entregó a nuestra Santísima Madre la Virgen María y decimos Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos la tercera Ave María a Dios Espíritu Santo por todo el amor y la caridad que te entregaron a ti para que lo derrame sobre cada uno de nosotros tus hijos madre mía y te decimos esta Ave María en honor y gracias al Dios Espíritu Santo y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María Purísima sin pecado concebida nos pasamos a despedir hermanos que el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes que el amor de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para poder permanecer en los caminos del Señor y poder ser la luz que nuestro Padre quiere nuestro Señor Jesucristo y poder iluminar el mundo de estas tinieblas y así poder seguir sus enseñanzas y sus mandamientos conforme lo dejó escrito en sus santos evangelios muchas gracias por haber recibido esta transmisión en sus hogares pero más que nada por haber recibido la palabra de Dios y del Señor en sus corazones nos pasamos a despedir nos vemos mañana primeramente Dios paz y bien salve María nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti Señor gracias Padre por este día que nos has dado gracias Padre por permanecernos y tenernos unidos aquí con tus hijos y por hacerte esta adoración y alabanza Padre Santísimo para la gloria y honra tuya y para el bien de nuestros hermanos que creen en tu palabra que creen en tus caminos que creen en tu enseñanza que creen que tú eres el único Dios que creen que tú nos distes a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación gracias Padre te damos por ser tan misericordioso por regalarnos a tu Hijo y a ti Señor Jesús gracias por haber derramado hasta la última gota de sangre y agua en la cruz para la redención de nuestros pecados gracias Señor Jesús y gracias por dejarnos a nuestra Santísima Madre la Virgen María la Reina del Cielo nos despedimos